hola mires son todos a forna y el día de hoy estamos con ni más ni menos que con arena y con nuestro querido lagarto ahora estamos con black larga black black largar no sé si me ha apetecido poner ese estúpido nombre si estamos el día de hoy en arena no sé cómo funciona esa madre así que bueno sé que soy eso de arena no sé cuántos hay puedo ser capaz de poner pero bueno ponlo en los vídeos que hablo de fandom no si hay buena reflexión no pero sin más deciros que ya sabéis estamos aquí en pues otro vídeo de que suceda lo que tenga que pasar o tenga que ver lo que tenga que hacer tengo que ponerle un nombre algún nombre bueno porque te aseguro que te lo pinte no me gusta lo que pinte no me gusta no sé sabéis que soy muy malo para los nombres o para las cosas y también soy muy indeciso a ver nombre no me gusta entonces claro tengo que ver en qué forma se lo coloco y claro como el día de hoy pues volvemos con lagartini pues me dije mira aprovechando que voy a grabar arena es esto lo demás también como pues dentro de poco es la season dentro de poco es el evento y dentro de poco es la season así que voy a grabar todo lo que pueda antes de que venga la season y tendréis como sabéis las semanas de battlefront pues algo así tendréis próximamente semanas con fornite así que también hasta que lleguemos a las nueve no he podido subir por temas de tiempo porque simplemente sigo ocupado con terminar ciertos proyectitos bonitos y preciosos y como se hace bien en la season nueve pues me dije mira vamos a retomar con la season nueve y voy a seguir con la season ocho ya que pues fornite da buena cantidad de visitas y si por eso he tenido buena cantidad de videos junto con un amigo pero como el día de hoy estoy más solo que el quinto culo pues bueno sin más es lo que me fascina a mi es jugar tranquilamente en un día de verano y yo tengo una hipótesis que lo de arena es como ya sabéis vosotros la madre esta de arena yo lo juego tanto por varias razones por fin no sé no se me olvido jugar osea la he jugado la he jugado obviamente pero tampoco se como funciona osea tomato también ya creo que antes de esto he tenido un gameplay del fogfight algo así se llama fogfight este es el de las peleas está entre tomate y supo tomate hamburguesa que yo soy más team hamburguesa me gusta más el diseño de la hamburguesa pero bueno no me interesa bueno chicos ya sabéis que si queréis apoyar el canal tenéis el Fatal Grits que sabéis que siempre está allí hermosamente sabéis que si usáis el shadow de 92 en cada una de vuestras compras podréis apoyar al canal y si eres nuevo y te suscribes pues me estarías ayudando en una cosa que quiero hacer yo desde hace unos días osea si desde hace unos días quiero hacer quiero llegar a los antes de que termine el año quiero llegar a los 100.000 por una extraña razón no me preguntes por qué quiero llegar a los 100.000 estoy preparando varios videos muy tochos quiero si no se como que el año de videos aunque lo quiero hacer también quiero hacer otras mierdas osea no se por qué proponerme cosas o estar cerca de los 100.000 para que al siguiente año llegue a los 100.000 o estar tan cerca que pues parezca interesante no se como un suscríbete beautypie tampoco tan cerca no se como un suscríbete no se como un suscríbete no se como un suscríbete at PuST Simulador de correr reactivado Muerto Inicia el combate Los guerreros encontrados en un mismo empate Nos preparan las armas y uno sale del combate Preparando arena para lanzársela a su bate Preparando arena para lanzársela a su bate Preparando arena para lanzársela a su bate Puta madre Soy huevón Soy huevón Soy huevón Bueno ya saben como funcionan los que te lo pinten Pero bueno Si veo recorto ciertas cosas y agrego en un video entero Yupi Pero no sé Lo bueno es que creo que aumenté de división y gané de 670 y algo Yupi Yupi